Te explicaba un poco eso, nosotros solicitamos, ni bien supimos que Daniel Salinas era el futuro Ministro de Salud Pública, nosotros le pedimos una entrevista, mañana nos recibe a las 16 horas en la sede de la transición de la calle POU, y ahí le vamos a hacer esos planteos, yo creo que primero que nada, creo que todos estamos de acuerdo en que hay un rumbo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, nosotros en la Federación Médica del Interior tuvimos una actividad previa a las elecciones, en donde se convocaron todos los partidos políticos, y donde allí hubo una, de parte de los asesores del Ministerio, de cada partido, una coincidencia en que el rumbo es ese, hay matices, y bueno, mañana conoceremos esos matices con respecto a lo que piensa Daniel Salinas, pero sí la FEMI está comprometida a seguir generando un espacio de diálogo para mejorar lo que es la atención médica en el interior. El Uruguay tiene una inversión en salud muy importante, cerca del 10% del PBI, en 9 y pico, con lo que creo que hay cuestiones allí a ajustar, más dinero para un país como el nuestro es imposible. Sí creo que hay que optimizar recursos, hay que mirar al interior con mucho más atención, hay que elaborar proyectos, como decía, de generar que los médicos se afinquen, el personal de salud se afinquen en el interior. Hay cuestiones que tienen que ver con la complementación, la complementación del servicio público y privado, hay ámbitos ideales en esa complementación, que son las pequeñas localidades, que es el primer nivel de atención, que no se ha podido desarrollar en forma pareja en todo el interior. Hay que visualizar al interior no como uno, sino como áreas que tienen sus propias realidades, y sin leer esas propias realidades, uno le puede errar al hecho de la descentralización en sí. Y después hay un montón de temas que tienen que ver con la participación de FEMI en los lugares de decisión, en los lugares de trabajo que tiene el Ministerio, que algo habíamos avanzado en este tiempo, pero que requerimos tener mayor papel protagónico en eso. Y después hay una cuestión muy, que ya no es puntual, que es importante y que atañe a toda la sociedad, que es el tema de los últimos hechos que se han dado en la violencia a los equipos de salud, que han sido también, que requieren un nivel, ya sea a nivel legislativo o a nivel del cuidado en cada uno de los lugares, que requiere especial atención.